Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a la tercera edición del micro noticiero de UCI Deportes. El hincha de Universitario de Deportes celebra con una sonrisa en forma de U porque su equipo consiguió una victoria. Los cremas superaron contundentemente 5 a 0 a Deportivo Municipal en el Estadio Alberto Gallardo por la fecha 15 del certamen. Los goles merengues fueron marcados por Federico Alonso, Jesús Verco, Rodset Aguilar de Autogol, Alejandro Hover y el máximo artillero de la U, Jonathan Dos Santos, quien amplió su marca en el campeonato con 10 anotaciones. Y hablando del goleador de Universitario, ayer en nuestro programa que va de 7 y 30 a 8 de la noche, a través de la señal de UCI, un canal inteligente, Ernesto Del, presidente de Cerro Largo, club dueño del pase de Dos Santos, manifestó que los estudiantiles están bloqueando ellos mismos toda posibilidad para que Jonah continúe la próxima temporada en AT. Jonathan Dos Santos está a préstamo en la U. Si bien usted me dice que hubo ofertas o sondeos de ligas importantes como la brasileña, que calculo que serán de un monto mucho mayor del que puede ganar en Universitario Cerro Largo, ¿existe la posibilidad de que se renueve con el club crema o por la deuda lo damos por negativo? Lo que pasa es que el club mismo se está cerrando su puerta, ¿verdad? Ante esta actitud de no comunicarse, de no hablar del tema, de no cumplir con sus obligaciones, el propio club se cierra las puertas. No desconecten los datos de sus celulares, que seguimos con más información deportiva. Hoy también jugó Sporting Cristal y sumó de a uno. Los rimenses siguen como escoltas de los cremas. El conjunto bajo pontino empató 3 a 3 frente a Carlos Zamanuch. Los dirigidos por el estratega peruano Roberto Mosquera hicieron 26 puntos y pasan al segundo lugar en la tabla de posiciones por diferencia de goles. Cristal se encuentra a 9 unidades de universitario. John Marchand, Christopher Olivares y Emmanuel Herrera marcaron para los celestes, mientras que José Carlos Fernández, Horacio Benincasa y Gonzalo Rizo lo hicieron para los carlistas. Este viernes 2 de octubre, los cerveceros medirán fuerzas contra el atlético Grau de Piura en el sintético de la decana de América, la Universidad Mayor de San Marcos. El balón empezará a rodar desde las 6 pm. Ahora nos pasamos para la victoria, porque hoy desde las 7 y 30 de la noche, Allianza Lima enfrentará a estudiantes de Mérida por la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los íntimos llegan motivados y con muchas ganas de lavarse la cara a nivel internacional, tras haber roto la mala racha de 11 partidos sin conocer de triunfos. Para ello, el estratega chileno Mario Salas mandaría al campo de juego el siguiente once. Bajo los tres maderos estaría Ítalo Espinosa, Aldair Salazar, Carlos Beltrán, Ruber Quijada y Antoni Rosel en defensa, Josep Mirballón, Rinaldo Cruzado, Carlos Ascues, Oslin Mora y Joasinho Arrué en la volante, dejando como único hombre de ataque al mapuche Patricio Rubio. Es preciso indicar que Bayón fue elegido como uno de los cinco jugadores de la Libertadores que más balón recuperó en lo que va de la presente edición del certamen. A falta de un partido para el final de la fase de grupos de la Copa Libertadores, Deportivo Binacional, el vigente campeón de la Liga 1, se convirtió en el equipo que más goles le convirtieron en esta instancia del evento. Los de Juliaca han recibido hasta el momento un total de 20 goles. Este récord vergonzoso de equipos peruanos más goleados en Libertadores Lo ostentaba a Liam Salima y Juan Aurich por los años 1979 y 1969 respectivamente. En la próxima jornada Copera, Binacional enfrentará a Sao Paulo en Brasil. El tricolor paulista urge ganar para conseguir el premio consuelo de meterse a la sudamericana. Y la marca desfavorable que tiene el Poderoso del Sur en Copa podría empeorar. Toca a continuación el respectivo saltito por el mundo antes de terminar con el micro noticiero de UC Deportes. Por la final de la Supercopa de Alemania, el Bayern Múnich levantó el trofeo del certamen al derrotar por tres tantos a dos a su similar del Borussia Dortmund. Las conquistas del Bayern fueron marcadas por Tuliso, Thomas Müller y Joshua Kimmich. Por su parte, Julian Brandt y Erling Haaland anotaron para el Borussia. Con este triunfo, los bávaros sumaron su novena Supercopa de Alemania.